¡Échale, Dul! Nada puede detenerte si tú tienes fe No te quedes con tu nombre escrito en la pared En la pared Si censuran tus ideas, ten valor No te rindas nunca, siempre alza la voz Lucha fuerte y sin medida, no dejes de creer No te quedes con tu nombre escrito en la pared En la pared No pares, no pares, no Pares nunca de soñar, no pares, no pares, no Pares nunca de soñar, no tengas miedo a volar Y de tu vida, no pares, no, pares, no Pares nunca de soñar, no pares, no, pares, no Pares nunca de soñar, no tengas miedo a volar Pares nunca de soñar, no, pares, no, pares, no Hazlo por amor Pon las alas contra el viento No hay nada que perder No te quedes con tu nombre escrito en la pared No, no, pares, no, pares, no, pares, no No pares nunca de soñar, no, pares, no, pares, no No pares nunca de soñar, no, tengas miedo a volar Y de tu vida, no pares, no, pares, no No pares nunca de soñar, no, pares, no, pares, no No pares nunca de soñar, no tengas miedo a volar Y de tu vida, no, pares, no, pares No pares nunca de soñar, no, pares, no No pares nunca de soñar, no, pares, no Y de tu vida No pares nunca de soñar, no, pares, no, pares, no No pares nunca de soñar, no, pares, no, pares, no